Hola amigos, yo soy Loglogan y esto es Juegos al Grano ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a explicarles directo al grano de qué trata Este es Bosk, es un juego para de 12 a 4 jugadores que toma aproximadamente 30 minutos Donde vamos a tener todo esto disponible Un tablero por dos lados, un lado es para dos jugadores, el otro para 3 y 4 jugadores Tenemos la caja para lo que va a utilizar cada uno de los diferentes jugadores Además un tablero de puntos y un tablero para el viento Este tablero se pone hasta la tercera fase del juego El juego se divide en cuatro fases Primavera, verano, otoño e invierno El primer jugador será aquel que haya sido el último en subir una montaña Cada jugador va a contar con fichas de hojas Estas hojas son la cantidad literalmente de hojas que va a estar lanzando durante el otoño Hay una ficha de ardilla y las demás van del 2 al 8 Esta ardilla se va a poder poner en cualquier espacio a tres espacios del árbol Que ahorita les voy a explicar Tenemos también pues todas las fichas de hojas que se van a estar lanzando a través del tablero En la tercera fase que es la del otoño Y la ardilla que va a ayudar a cubrir espacios para ustedes Porque les repito es un juego de área control Y tenemos árboles dos de cada uno Son del 1 al 4, 1, 2, 3, 4 Y estos árboles se van a poner en la primera fase Entonces lo primero es la fase de primavera En la fase de la primavera cada jugador a partir del primer jugador Va a ir colocando un árbol en una intersección No importa cual pongan Lo importante es recordar que aquí están peleando por terreno Entonces al terminar de acomodar los árboles Vamos a pasar a puntuar ¿Y cómo se puntúa? Bien, aquí el libro de reglas nos dice en la parte de atrás cómo se puntúa Si hay una persona con mayoría y una como segundo lugar Entonces se va a llevar dos puntos el primer lugar y un punto el segundo Este sería un ejemplo En el caso de que solamente una persona esté ganando en una línea Ya sea vertical u horizontal Ustedes van a llevar el conteo de todas y cada una Entonces si solamente hay una persona ganando se va a llevar tres puntos Que eso es lo que tenemos aquí Si hay una y dos o más La persona que tiene mayoría se lleva dos puntos Y si hay dos empatados o más Cada uno se va a llevar un punto Y los demás cero puntos El conteo, les repito, se va a llevar por cada una de las filas Y por cada una de las columnas del tablero Y eso pues les va a dar una nueva puntuación La cual definirá al primer jugador en la fase del otoño Esto fue verano Donde nuestro montañista se fue a pasear y a conocer la montaña Y eso es lo que les otorgó puntos En la fase del otoño La persona con la menor cantidad de puntos En este caso amarillo Va a ser quien decida en donde se coloca el tablero del viento Lo pueden colocar en cualquiera de las cuatro orillas Y esto lo que va a hacer Es que les va a indicar hacia donde corren las hojas Como pueden ver tienen números del uno al cuatro Y flechas, esto indica hacia donde se van a aventar las hojas En el tablero Los primeros cuatro Tiene que ser un árbol del uno Un árbol del dos Un árbol del tres Un árbol del cuatro Y después de esto Cada jugador podrá decidir Que árbol es el que lanza las hojas Vamos a colocarlo De este lado En la siguiente parte Que es todavía el otoño Los jugadores entonces A partir del primer jugador Van a escoger una hoja De cuantas hojas Van a lanzar Cuantos tokens de hoja van a lanzar En este caso por ejemplo El jugador amarillo Tirando de un árbol uno Por aquí tiene un uno Ahí hay un uno Va a lanzar cuatro hojas En esta dirección Entonces este árbol Va a lanzar cuatro hojas Las hojas deben ir En cualquiera de los dos espacios contiguos Solamente se pone una Y después en cualquiera de los tres Siguientes espacios Abarcando tanto espacio como se pueda Esto lo van a hacer todos los jugadores En cada ronda El jugador que haya usado la hoja De menor cantidad La ardilla vale por uno Va a ser el siguiente primer jugador En la siguiente fase Después de colocar las hojas Los árboles se retiran A su cajita de juego Cuando se vayan a cubrir Las hojas de otro jugador De las que decides utilizar Una Te va a costar Por cada hoja Que ya esté en este lugar Si en este lugar Ya hay dos hojas Te va a costar dos Poner la amarilla Que sigue en la parte superior Por último la ardilla La vas a poder poner A máximo tres espacios Del árbol que sea el turno En este caso por ejemplo Es un árbol tres Y el viento va hacia acá Entonces De este árbol tres Yo tengo un, dos, tres espacios Para poner la ardilla De donde yo quiera La puedo poner arriba De donde yo quiera Y esta No se pueden gastar hojas Para poner arriba de ella Ella va en el tope Y abarca el espacio Y no puede ser derrotada Una vez hayan colocado Todas las hojas Y retirado todos los árboles Vamos a pasar A la puntuación de invierno Donde el espacio Va a ser el que nos de los puntos Cada color Es un tipo de espacio Y el que tenga la mayoría Va a recibir puntos De acuerdo a la tabla Si es uno en primero Y uno en segundo Son cinco y tres Si es uno en primero Y varios en segundo Son cinco puntos Para el primero Y uno para cada segundo Tercero de empatados Si son uno en primero Y ninguno en segundo Son ocho puntos Y si son dos empatados En primero Y varios en segundo Son cuatro puntos Para los empatados En primero Y listo El que tenga la mayor cantidad De puntos de victoria Va a ser el ganador En el juego de Bosk De Floodgate Games Les recuerdo amigos Yo soy el Doc Logan Parte de Punts for Media Donde todos traemos Algo diferente a la mesa Les recuerdo Compartir Comentar Suscribirse Pero sobre todo Jugar algo Diferente Hasta luego Punchboard Media Where we all Bring something To the table Pull up the chair At punchboardmedia.com